Ahorita nada más hay que mantener, ya no le echen allá, es lo que le digo, pero es que los lenguetazos los avienta, avientenlo, bañenla, bañenla, bañenla de este lado, mira, esa aunque se queme ya, pero esta bañenla, bañenla, yo le puedo proteger esta, pero si un picono no me quede sin agua, mira, ya le dije, ya vienen pipas, lo que quiero es que esta bañenla, ya está protegida, ya le bajé temperatura, lo único que necesito es agua para mantener ahí las damas, aquí ya dice que aunque se vaya, ya me roga, necesito no quedarme sin agua, porque si no se me va a ir, con mucho cuidado,